A la cuadra del melón le cantamos el corrido Bonfil Quintana Roo donde radica el amigo Ahí su equipo inició con el flecha a su caballo preferido Un boni para estar muy ligero, un regalo que le hizo el padrino El típico del Caribe, testigo y escenario de su primer compromiso Que con el flechas ganaron en esa tercera el caballo Y demostró a los vedores que es buen sallo Desde entonces la cuadra del melón Se respeta pues tiene buenos caballos Con el flechas cuando quieras dice el hombre juego y hasta doy ventaja Con el 701 amarramos ni Prieto nunca se raja Con la niña y con la niña y Remilton cuando gusten billetitos apostamos Y esos cuatro no me fallan mis favoritos, mis mejores caballos En la cuadra del melón El equipo de Bonfil Quintana Roo muy mencionados Música 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 Guerra de los anacranes, allá es nacido el melón El rancho de Tlacualilón, de Durango el Chabalón Hombre de Derecho y de Palabra Y sencillo de sus padres lo heredó Manda un saludo a sus viejitos hasta el rancho Dice pronto por allá los miro yo Música Pablo Trujillo es su socio y amigo por el melón muy estimado Parrita el Joker de la cuadra, un experto al cuidado de los caballos La niña, la mini, Remilton en flechas y el 7-0-1 Los carriles del sur se han vuelto muy conocidos Al equipo del melón A Bonfil Quintana Roo le mandamos el corrido Música Música